Buenas muchachadas, hoy os vamos a contar la saltinadora gigante de Julia Donaldson y Helen Osenburi, Editorial Juventud. Cuidado que da mucho miedo. La saltinadora gigante. Un día el conejo iba hacia su casa cuando oyó una voz muy fuerte que salía de su madriguera. Soy la saltinadora gigante y doy un miedo impresionante. ¡Socorro, socorro! gritó el conejo. ¿Qué pasa? le preguntó el gato. Hay una saltinadora gigante en mi madriguera, respondió el conejo. No pasa nada, dijo el gato. Yo me acerco siglosamente y me lanzo sobre ella. El gato se acercó a la madriguera sigilosamente, pero cuando estaba por entrar, oyó una voz muy fuerte. Soy la saltinadora gigante y te aplastaré en un instante. ¡Socorro, socorro! maulló el gato. ¿Qué te pasa? le preguntó el oso. Hay una saltinadora gigante en la madriguera del conejo, respondió el gato. No pasa nada, dijo el oso. Yo meto mi zarpa peluda y la dejo fuera de combate. El oso se acercó a la madriguera dándose aires de importancia, pero no había ni metido la zarpa cuando oyó una voz muy fuerte. Soy la saltinadora gigante y tengo un orijón punzante. ¡Socorro, socorro! rugió el oso. ¿Qué te pasa? le preguntó el elefante. Hay una saltinadora gigante en la madriguera del conejo, respondió el oso. No pasa nada, dijo el elefante. Yo la agarro con la trompa y la saco. El elefante se acercó a la madriguera con pasos pesados, pero nada más meter la trompa gris y larga, oyó una voz muy fuerte. Soy la saltinadora gigante, alta como un árbol, elefante. ¡Socorro, socorro! bramó el elefante. ¿Qué te pasa? le preguntó mamá rana. Hay una saltinadora gigante en la madriguera del conejo, respondió el elefante. No pasa nada, dijo mamá rana. Yo le diré que salga. ¡No! ¡No lo hagas! ¡Ya no! Le advirtieron los demás animales. ¡Da un miedo impresionante! dijo el conejo. ¡Y te puede aplastar en un instante! dijo el gato. Y tiene un orijón punzante. Y os ha ido como un árbol, dijo el elefante. Pero mamá rana no les hizo ni caso. Se acercó a la madriguera saltando. ¡Soy la saltinadora gigante y te daré un susto alucinante! Se oyó que decía la voz. Los demás animales lo dieron un paso atrás. Pero mamá rana no tenía miedo. ¡Sal ahora mismo, saltinadora gigante! dijo. Contaré hasta tres y saltarás hacia adelante. ¡Uno, dos y tres! Y salió de un salto... ¡La ranita! ¡Hola, mamá! ¡Soy la saltinadora gigante! ¡Mira qué eres, eh! ¡Anda, para casa, comediante! dijo mamarrano. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y colorín colorado? ¡Este cuento se ha acabado! ¡Ceboot!